Entrando una Cua, la número 6, y cuando cuadre Tumushchip cera la partida, va a cuadrar Tumushchip, cuadró Tumushchip, atención, todas adentro, arranca la competidora, la partida es un poco mala para una Cua con Xavier Pérez, se queda en el último lugar, viene rápidamente por el centro, Discrete Dizay a tomar el primer puesto, ataca por la parte externa Tumushchip, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Munizen, en el cuarto por el centro está la Llewa Bus, más atrás intenta recuperar una Cua, mientras que Super Echo se ha quedado en la última colocación, del primero al último hay escasamente unos 7 cuerpos, está adelante Discrete Dizay, ataca Tumushchip por la parte central de la cancha, se le coloca a cabeza en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero aparece Munizen, en el cuarto por la parte externa aparece Bus, junto a ella aparece una Cua, mientras que el dos Super Echo, esta última, ingresan ya a la recta final del Aurel Park, pasó Tumushchip al primer lugar, ataca por fuera Munizen, que trata de buscarla por la parte central de la cancha, se defiende Tumushchip con Xavier Toledo, Munizen trata de buscarla por la parte central de la cancha, está crecida la tordilla, se defiende Tumushchip, insiste Munizen, pero tarde, ganó Tumushchip, segundo para Munizen, tercero para la yegua Bus, cuarto la yegua Super Echo.